La campeona olímpica brilló de nuevo en el viejo continente, la pedalista antioqueña de pantalón blanco y camiseta multicolor en la parte superior de la salida en la pista con su característico número 100. En la cuarta ronda de la Copa Europea de BMX, sacó a relucir toda su experiencia a sus 31 años para superar en la última jornada de la prueba a la Suiza Soet Lassenz y a la francesa Axel Etienne, quienes completaron el podio de la competencia que se cumplió en la ciudad de Solder en Bélgica. La tata se llevó el oro con un tiempo de 33.412 segundos sobre sus rivales. Mariana Pajón ya había conseguido la presea de plata en su categoría el día sábado, logrando un buen balance en ese certamen que le sirve para tomar ritmo competitivo de alto nivel con miras a los eventos del ciclo olímpico rumbo a las justas de París 2024 en donde espera conquistar su cuarta medalla dorada en su palmarés. En lo que va del año, ha ganado también tres válidas del torneo nacional de BMX en los Estados Unidos. Los próximos retos para la deportista colombiana serán la quinta y sexta válida de la Copa Europea de BMX que se disputará en Letonia el 6 y 7 de mayo.